Los Alegres del Barranco Ya ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Tengo camuflajeado, con veinte radios colgados Todos superfentejados, seguro que si hombre Muchas felicidades mi amigazo de parte de Los Al Barranco Iniciamos por ahí con una petición Que usted nos hizo ahorita con mucho gusto Y dice más o menos así, oiga El huele reina, hermano, necesito a nosotros Los Al Barranco Y dice Se mira una polvadera Que deja una chelera en hora El resto en la manieja Hay gente que es el dron Y dice más o menos así, oiga El resto en sus ojos Aparatos destructivos, arma fina de carrilla Una de ellas es el cuerno, Pedro en la preferida Que le gusta descargarla, con la fecha o alegría Al cuadrillo y una pistola, arriba de un caballón Al sonar de una abandona, me detrás al mentón Con gusto de compañero, de gusto de corazón En este calé hay riesgo, pero qué le voy a hacer No más cuidándose mucho, y hacer las cosas bien No te salgas de culín, a la prueba de solviento Me abriendo por la ventana, me baila al puente Parlo y llegando a la frontera Con el sollo, brinco y salgo Mis primos y mis compadres, apoyar en el trabajador Por los medios mientas claves, desde un desconocido Bueno reina para mi gente, y amigos que están conmigo Al orden en el flaco, con tu patata y los bastitos Andale pues, por ahí quedamos y rápidamente iniciamos Los Albarangos, oiga, si ahora le vale a bailar Oiga, dice más o menos, así, cuando un amor inicia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!